Ok amigos, bienvenidos. Como recordarán en capítulos anteriores, estuvimos haciendo aquella granja, vale, con 4 spawners que me gané con llaves legendarias que me regalaron. Entonces, ahorita andábamos haciendo otra granja. Esta es una granja de shulkers que pues está en proceso, verdad, está en proceso todavía. Aquí andábamos echándole ganas. Y por cierto, para los que les interese venir a jugar en este magnífico servidor de Skyblock, que está muy, muy bonito, muy bien hecho y pues donde puedes venir a hacer tus granjas y divertirte tranquilamente sin gastar nada de dinero, pues les dejaré el IP en la descripción para Java y para Bedrock. Entonces, ahora sí, regresando con el tema. Ah, de hecho aquí falta un bloque, ¿no? Oye, y si te pongo uno de este, ¿qué onda? ¿Jala o no jala? Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, regresando con el tema, aquí está ahorita la granja, ¿vale? Ese es el spawner que me gané con llaves legendarias. La verdad me tocó mucha suerte, me regalaron por ahí 100 llaves, ¿vale? Y este, me tocaron muy buenos spawners, muy, muy buenos. Me tocó este de shulkers y pues básicamente estas las vamos a usar para generar dinero. Y luego, mira, banda, acá tengo, que por cierto, el fly, no crean que estoy haciendo trampa, el fly es parte de... ¡Ay! Pensé que me habían roto el spawner, ¿eh? Me espanté en tiempo real. Bueno, acá está el spawner de Iron Golems, ¿ok? Entonces aquí está, ¿vale? Es automático y por aquí está generándose, ¿vale? Y luego, esta es la que hicimos en el episodio anterior, genera tótems, miren, aquí están los tótems, pólvora porque también tiene creepers y bastante, bastante experiencia, ¿eh? Ah, y esmeraldas, ¿eh? Esmeraldas también. Entonces ya tenemos tótems infinitos, pólvora infinita, esmeraldas infinitas y iron infinito, ¿ok? Ya no me necesitamos, ¿eh? ¿Qué más falta, no? Nederita infinita, pero pues para eso no hay spawner. Pero bueno, entonces volviendo por aquí, aquí está la granjita. Es que están medio tontos, ¿no? ¿O por qué no...? Ok, esa sí la matan, pero aquí debería haber tolvas, ¿qué no? A ver, voy a ir por madera. Ah, y luego en mi isla pues todos pueden venir, ¿verdad? A construir, entonces pues ya ven, ¿no? Ahí vienen y me hacen banderas de esos países. A ver, aquí tengo unos cuantos bloques de madera. Oigan, ocupamos, ocupamos madera, ¿eh? Cuenta que estoy dándome cuenta si ocupamos, ¿eh? A ver, voy a aprovechar aquí el espacio. Voy a poner algunos, algunos árboles, ¿eh? No, pues es que no, no hay, no hay nada de nada, ¿eh? Ah, por cierto, acaba de empezar la mina de Kod, el Kod Crystal PvP, ahí en el spawn. Ok, a ver, vale. Ah, ocupamos, ¿saben qué? Granja de, ¿qué onda? Granja de esqueletos. Ocupamos granja de esqueletos, ¿va? Sí, 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 urge, urge una granja de esqueletos. Ok, entonces yo creo que con estos 12 botones es más que suficiente. Ok, es que esta segunda hilera no la termino de entender. O sea, ¿para qué es esta segunda hilera? Porque spawnean aquí arriba y luego, ¿qué onda? Pues no, no, no se pueden spawnear. No era más fácil no ponerla y ya, ¿sí me entienden? Ok, banda, ya conseguí por aquí polvo de hueso, ¿vale? Que me regalaron. Y tengo dos huesitos aquí para el perrito. Ay, aquí anda, aquí anda. A ver, con dos. Ah, la primera. Era para mí, banda. Era para mí este perrito, ¿eh? Que en otros países, ¿cómo les dicen? Eh... ¿Cómo le dicen guacho? ¿Cómo le decían a los perrillos? Ya, no, bro, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ok, vamos a ponerle... ¿Vas a ponerle hueso? Ok. ¡No, men! ¿Qué me le hacen a mi perro? ¡Lo van a matar! 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 Ahí está, ahí está, ya le di comer. ¿Le puedo dar manzanas? No, men, ya me lo mataron. Uy, lo dejaron un toque, men. ¡Comida! ¡Carne, carne! ¡Denle carne! ¡Denle! No, loco, casi me lo matan. Me le pusieron lava, ¿eh? Ahorita voy a ver quién le puso lava. Ahorita voy a ver quién le puso lava. Híjole, no, no, no. Y se me cayó la conexión, banda. No me digas eso. Se me acaba de ir el internet. No, me digas eso. ¡No, ya volvió! ¡Oh, volvió, volvió, volvió! ¿Sí? No, ya se me... ¿Qué está pasando con mi internet, amigos? Disculpen, ¿eh? Disculpen. Mira, hasta el zombie se quedó aquí, oye. ¡Qué loco, eh! Miniatura, miniatura, miniatura. ¡Ah, ven! Ya iba a tomar la miniatura, ¿eh? A ver, a ver. ¡Ya, ya, ya! Ahora sí ya está al puro llavazo. No, es que lo que pasa con el internet, ¿saben qué? Hay que pagarlo cada mes, ¿eh? Dato curioso del internet, ¿eh? No se les olvide pagarlo. Ya ven que no lo pagas, te lo cortan. Bueno, no sé cómo sean sus países, pero aquí, si no lo pagas, tipo, no te lo cortan de inmediato, pero te limitan la velocidad bien cañón, ¿eh? Así de que bien cañón, de que parece que estás con internet público. Pero yo ahorita sí se me está cayendo, ¿eh? No, se me hace que... No sé qué esté pasando, amigos. Pero bueno. Ok, 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 ok. Ay, 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 ay. No se me caiga, que no se me caiga mi internet. A ver, vamos a seguir viendo la granja esta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan, eh? Uy, ya spawnearon, ¿eh? Es que vean lo eficientes que son, ¿eh? Ahí está, ahí está. Pero mi pregunta es, ¿aquí abajo no puedo poner tolvas? ¿Aquí abajo? ¿Saben? Para que sea automática. O con minecars, ¿no? Eso sí está bien. Bueno, es que tendríamos que ver un tutorial para... ¡Oigan, oigan! Ya van a tomar el code del spawn y no lo vamos a ir a sacar. Van a tomar el code del spawn, oigan. Yo digo que hay que ir a sacarlo. En buena onda. En buena ondita, ¿eh? No, 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 no. Aquí no. Aquí no debe de haber, ¿eh? Oye, yo ya no matando a ese. A ver, vamos a ver el spawn. Sí, sí, sí. Aquí andan. Es que es a las 10 de la noche, ¿eh? De 10 a 11 de la noche. Yo a ese cuate... Yo a ese cuate sí lo saco, ¿eh? Yo sí lo saco. No sé ustedes. Miren, déjenme. A ver, banda. Hay que... Hay que guardar esto, ¿eh? Pero el tiempo apremia, ¿eh? Está pasando el tiempo y nomás no. Nomás no estoy haciendo nada. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. 6 de madera. Bien. Voy a hacer crecer otro, ¿vale? Y si ya no se planta, ¿o qué onda? Otro, otro. Uh, qué caray. Ok, vale. Arreglado. Ya es que ya ven que hay plugin para cortar árboles. Uh, este árbol estuvo súper bien, ¿eh? Ok, va, va, va. Ahora sí, banda. Vamos a hacer un cofre y vamos a intentar sacar ese cuate de ahí, ¿vale? Un poquito de madera por aquí. Unos cofres por acá. Muy importante ponerle candado a los cofres porque, como ya saben, aquí todos pueden venir y abrir cofres. Ahí, de hecho, se acaba de escuchar que andaban abriendo uno. Entonces, sí, ¿eh? Aquí sí es bien importante ponerle, ponerle candado, ¿eh? Porque aquí, aquí todo te roban. Ok, voy a guardar esto. Quedan cuatro minutos para que termine de tomar el cot. Así que yo creo que, yo creo que me voy a ir full diamante porque el diamante aquí no vale nada. Literal, nada. No, no vale nada. Me voy a llevar full diamante y me voy a llevar, ¿qué les gusta, oye? ¿Qué les gusta? Me gustaría llevarme la filo uno, ¿eh? Digo, la empuje uno, pero va a ser que no. Ok, me voy a llevar estos totems, unas manzanitas. Yo creo que así estamos, ¿eh? Yo creo que así estamos. Ah, ya, ya lo sacaron. Buena, buena, buena. A ver, a ver, a ver. No, entonces ya ni va a hacer falta, ¿eh? Mira, hermana, para los que no conozcan el cot, ¿quién lo sacó? Fast. Ok, ok. Mira, hermana, tú vienes aquí y tomas esta plataforma 10 minutos. Y si la tomas, te dan una llave y esta llave te da un kit. El que sea es aleatorio. Ahí están las cajas. Pones la llave y ya te deja ahí, este, te da un kit al azar, ¿vale? Entonces, pues bueno, amigos. Ya no me entretengo más. La IP va a estar en la descripción, igual que el disco. Y, pues nada, se les aprecia un montón. Nos vemos en un próximo video. Bye.